El mundo gira Busca un amor para tu vida Vive tu vida para el amor Busca un amor para tu vida Vive tu vida para el amor Hace frío en mi alma Ya no puedo pensar Sabes bien que no soy nada Sin ti soy nada Palabras tristes de una despedida Tus ojos claros ya no me querían Me fui paseando solo Sin nadie a quien hablar Los árboles del bosque quisieron contestar Después vino la noche Aquella noche fría Yo escribí unos versos grabados en mi vida Busca un amor para tu vida Vive tu vida para el amor Busca un amor para tu vida Vive tu vida para el amor Busca un amor para tu vida Vive tu vida para el amor Busca un amor para tu vida Vive tu vida para el amor Busca un amor para tu vida Vive tu vida para el amor Busca un amor Busca un amor para tu vida Vive tu vida para el amor ¡Suscríbete!